Tenemos un no presidente de un no gobierno que trata a los argentinos como no ciudadanos y se dedica a producir hechos que generalmente dan mucha vergüenza para tapar su no gestión. Lo secunda, o lo primerea, mejor dicho, una no presidenta que actúa como si lo fuera y está a las 24 horas pensando tres cosas principalmente, cómo zafar de la cárcel, cómo quedarse con los pocos dólares que entren al país y cómo castigar a quienes no la votan, que son los sobrevivientes de la próximamente no clase media. El no presidente quiere tener no opositores, entonces los manda a callar y mientras su fracaso se profundiza sueña con no tener esos problemitas de las democracias donde la gente habla libremente, especialmente cuando se opone. El no presidente manda a callar a sus opositores y su portavoz responde mayormente no respuestas en las que se destaca un desprecio profundo por los periodistas, a pesar de que ella ejerció ese mismo oficio, lo que la debería hacer más consciente de que cuando ningunea a un periodista o le falta el respeto, lo hace con la democracia y lo hace con el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por suerte, sus no respuestas están antecedidas por preguntas que sí son preguntas y contraponen realidad a la no realidad que ofrecen con descaradas explicaciones para no hacerse cargo de este desastre que armaron. Vaya a saber a dónde compra ella, pero les aseguro que con lo desesperante que es para la gente no poder acceder a lo que necesita por la inflación, una persona con la mínima empatía no contestaría como contestó Gabriela Cerruti. Hemos visto remarcaciones que un 20% le digo aproximadamente he visto en los supermercados. Bueno, el 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta, así que esperemos que... Bueno, bueno, cambio de supermercado, cambio de supermercado porque en ese supermercado lo están estafando, Peralta, busque precios. En fin, todo viene a cuenta del efecto en la inflación del aumento del dólar llamado Blue, que no es otra cosa que el dólar que cotiza libremente, pero como el no gobierno prefiere gobernar en una no realidad, niega que tenga algún efecto en los precios y se aferra al precio de un no dólar porque no se puede llamar de otra manera al dólar oficial que a la cotización de 130 mangos ya no lo consiguen ni sus importadores más amigos y solo se los guarda Cristina para importar combustible carísimo porque fueron tan inútiles que en tres años no pudieron tender ni un tubo de un gasoducto que nos podía ahorrar todo este desastre y un montón de plata, a menos que también sea un negocio suculento que quieren que siga hasta el fin del mandato porque a las cajas se las aprovecha hasta que las velas no ardan. El no gobierno se dedica mayormente a manotear todas las cajas que encuentra a su paso con las que no puede lo intenta, aman crear nuevos impuestos, hostigar al que trabaja, cerrar los caminos al progreso, cancelar el mérito y quieren que todos seamos pobres. En los hechos, para ellos, la igualdad es pobreza generalizada. Y si los ciudadanos tuvieron el tupé de ganar algo con sus esfuerzos, lo importante es que no logren ni decidir por ellos mismos qué hacen con su dinero, cerrarle las puertas al ahorro, a la posibilidad de proteger el valor de lo que tienen y meter en un cepo su libertad económica aunque esté consagrada en la Constitución. Bueno, para un no gobierno, que querría tener una no justicia, lo ideal es actuar como si hubiera una no constitución. Así tenemos al no presidente, que también parece no abogado, haciendo caso omiso de que no puede interferir en causas judiciales ni meterse en los ámbitos de otro poder, abrazando ampulosamente a una delincuente condenada mientras se las pasó despreciando a argentinos de bien que fueron víctima de su gestión nefasta de la pandemia. Por eso no extraña que en el no gobierno del no presidente la vocera que da no respuestas, además haga gala de no tener corazón, porque solamente así puede omitir en esta respuesta que ustedes van a escuchar una referencia con un poquito de humanidad a las personas que nombra el periodista. Ayer llamó la atención y el cuestionamiento del sector opositor que el presidente suspenda la agenda para ir a abrazar a Milagro Sala. Usted muchas veces plantea dicotomías en sus respuestas, entonces le quiero preguntar, Gabriela, si no siente que también hay una en el comportamiento del presidente que tiene esta actitud con Milagro Sala, pero que no tuvo quizás ningún gesto con aquellas familias que perdieron a un ser querido esperando otra actitud del Estado. Por ejemplo, el caso de Abigail y Solange, que tanto se ha recordado también en estas últimas horas. Gracias. Muchas gracias, Brian. El presidente no suspendió la agenda ayer, de hecho volvió al mediodía a la Argentina para encontrarse con el gobernador de la provincia de Santa Fe. En la no respuesta, la portavoz directamente ignoró a Solange y a Abigail, como las ignoró el gobierno. No podía decir una palabra, algo, algo humano. Las ignoró como las ignoró el presidente. ¿Se acuerdan que en medio de la agonía del papá de Solange dijo que no estaba enterado del caso? La verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. ¿Pero qué le puedo decir yo? ¿Es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir? Yo no puedo estar a su lado. Y solo mi solidaridad para con él no puedo hacer otra cosa. La verdad es que no conozco el tema. No conocía el tema. Todo el país sabía de Solange. El presidente no conocía el tema. Bueno, ya no es novedad que se dedique a estupideces, pero no conocía el tema de Solange. Si el presidente no sabía que eso pasaba en el país que gobierna, más motivos para hablar de un no presidente, de un no gobierno. Seguramente estaba muy ocupado con su no cuarentena en Olivos, como para enterarse. Es paradójico porque para zafar de la causa de la fiesta argumentó que a esa hora no actuaba como presidente, el no presidente. La verdad que si la ineficiencia ya es una falta de respeto a los argentinos, porque significa malversar el dinero de los impuestos con los que todos sostenemos al Estado y a todos los que quieren vivir de arriba, esa ineptitud es poco a la hora de compararla con humillaciones y crueldades como la que se han propinado a la dignidad de las personas en casos como el de Solange y Abigail. De verdad, en la pandemia quisieron tratarnos como no ciudadanos, suspendiendo toda garantía y queriendo que nos acostumbráramos a eso. Una chica con cáncer les hizo saber que hasta el último suspiro tenía sus derechos. Y tengo la convicción profunda de que hoy, hoy, ese ejemplo de Solange debe ser un faro para todos los argentinos en este momento difícil. ¿Saben por qué, amigos? Porque día a día, cuando damos noticias de medidas de este no gobierno que no cesan hacerle la vida imposible a la gente de bien, debemos todos ser doblemente conscientes de nuestros derechos porque está claro que ellos cada vez que puedan van a intentar pasarlos por encima. Sea con lo que sea, de la conciencia de la ciudadanía sobre sus derechos y de su determinación a defenderlos, depende hoy que este no gobierno no termine convirtiendo a Argentina en un no país de una no república. Y créanme que esto último es lo que más les gustaría.